No hombre, por aquí era, yo me recuerdo que aquí era Bueno, bueno amigos, si nos venimos hasta este lugar a jugar el tiro al blanco Solo con una pequeña dificultad que me hice pasar por un ciego Acompáñenos a verla Ahí no ves No hombre, si aquí era, aquí era Cuidado con el nene, hombre, lo vas a hacer Yo te voy a colocar y donde yo te iba a disparar No hombre, pero era por aquí No hombre, ahí no vos No era aquí pues No vas a golpear a alguien No vos No era aquí pues No vas a golpear a alguien No vas a golpear a alguien No tires vos, de veras Si aquí está el marco No, aquí está No, aquí está Cuidado con el ciego, cuidado con el ciego No está aquí pues No hombre Ahí está Cuidado con el ciego Cuidado con el ciego Cuidado con el ciego como chá Aguas ahí, aguas ahí Aguas ahí, aguas ahí Tranquilo vos No hombre, si era por aquí Vas a golpear a alguien Era por aquí Vas a pegarle a alguien vos, de veras Yo me recuerdo que era por aquí Cuidado, vas a golpear a alguien No hombre, cuidado con el ciego No Cuidado con el ciego Cuidado con el ciego No, no lo ciego Vas a golpear, lo vas a golpear vos No hombre, si era aquí Vas a golpear, no le vayas a tirar No le vayas a tirar, no le vayas a tirar 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 Yo no te lo vayas a tirar Si no haces caso Yo no te lo vayas a tirar Dejate No, si aquí era Te lo voy a quitar, va a hacer para acá Ahí no es La mira cada día más cerca de usted